Barrer, preparar y pintar. Dar color a la vida más allá del eslogan publicitario. Hemos estado recogiendo la basura, hemos hecho agujeros para meter los bancos, hemos traído piedras. El parque infantil Carmen Vendrell ha quedado remozado gracias a su esfuerzo, lo que les hace cómplices de lo colectivo, animando también así a sus familias. Si queremos mejorar nuestro barrio, tenemos que hacer cosas buenas. Es importante que todas las personas que tengo a mi alrededor sepan esto y que contribuyan con nosotros. Hemos decidido hacer un tejido social para que la gente se sienta más cómoda en el barrio. Cada día están sintiendo el parque más suyo. De hecho, ellos ayer decían, ahora no se puede estropear esto o lo otro, o el suelo que hemos pintado las estrellas, tenemos que tener cuidado. La Fundación API les ha enseñado el método Oasis, empoderando a los alumnos para que sean capaces de cambiar lo que no les gusta con la implicación de su entorno. Por eso se crea la figura del Grupo Motor. Han sido los niños del IES Diamantino García. El juego de los Oasis es un movimiento para generar tejido social. Estamos en un barrio que necesita un montón de soluciones y las soluciones deben de partir del propio barrio. La metodología parte de que no es todo feo. El barrio es nuestro, el espacio es nuestro y lo podemos cambiar. Únicamente tienes que ser consciente de que puedes hacer las cosas y puedes cambiarlas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!